Estamos en el Chamacos Feds 7 con Julián Osorio y Manuel Percedo de Boom R. Bueno, primero, ¿cómo fue el origen de Boom R? Bueno, el origen de Boom R nació aproximadamente en 2012 y lo fundó un parcero de otra organización que se llama Neuma, que es una organización que nos apoya en todos los festivales, y un parcero que se llamaba Jefferson Moreno. El parcero falleció y después yo asumí finalmente la coordinación de la organización como tal. En este evento encontramos varias propuestas de diversos géneros. ¿Cómo pueden hacer las bandas que quieran integrarse a los proyectos de Boom R para formar parte de esta familia? Listo, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Boom R en Instagram, boomr09f en Facebook, y nada, pueden contactarse con nosotros directamente en el botón de WhatsApp que está ahí, o al número de celular que se encuentra ahí en nuestra página, y nosotros vamos a encargarnos de mejorar la escena. En cierta parte no, no vamos a prometer el cielo, pero vamos a ayudar un poco. ¿Cómo fue el proceso para la selección de las bandas que nos acompañaron en este evento el día de hoy? Ah bueno, el proceso de selección de las bandas fue por medio de jurados, por grados calificados, Yaza Rem de Oscura Radio, Manuel Salcedo de la organización Boom R y Andrés Quintero Monroy, tallerista de batería, percusionista profesional de la organización Neumann. Ellos, bajo su criterio, eligieron a las bandas por su calidad técnica, por la documentación solicitada en la convocatoria, y también fuimos por los links que nos enviaron en su brochure. En este chamacos nos encontramos con que no es solo un concierto, o sea, no son solo bandas tocando su música, presentándola, sino que hay un sentido social. ¿Por qué Boom R se metió en la vaca loca de organizar un concierto así? Bueno, el concierto de Boom R nació bajo la iniciativa, no iniciativa, no, bajo la beca de festivales al barrio de Hidartes. Es una beca que hace parte del programa distrital de estímulos para la cultura, y realmente lo que hicimos hacer fue mejorar nuestro proyecto, dar un mejor montaje, un mejor sonido, tener a los jurados para que calificaran nuestras bandas, unos talleres que realmente las bandas quisieran tener, y llegar de manera efectiva a las personas que nos acompañan hoy como asistentes para apoyar a los niños en situación de vulnerabilidad de la Fundación Procrear. Entiendo yo que el proyecto de Boom R no solo se queda en los conciertos, para un futuro, ¿cuáles son los nuevos proyectos que vienen? Bueno, ya con las agrupaciones musicales intentamos hacer un trabajo más de cercanía, de trabajo en red, así como con las otras organizaciones. Queremos crecer como organización para ver que la escena rockera y metalera de Bogotá es más que solo tocar en un escenario cualquiera. Queremos mejorar diseños de escenario, queremos mejorar live sessions, por ejemplo, queremos tener proyectos sociales, talleres que realmente interesan a los músicos, y seguir realizando nuestros chamacos fest y tal vez más conciertos. Julián, nos puedes enviar por un saludo a todos y la invitación a las bandas para que se unan al proyecto de Boom R. Bueno, yo soy Julián Osorio de Boom R, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y a seguir a mi gran preso. ¡Una chimba! ¡Una chimba! ¡Una chimba! ¡Una chimba! ¡Una chimba!